Bueno, el policía es el oficial principal de Darío Lucero, va a ser el segundo jefe acá de la comisaría, un oficial que, de mi confianza, lo conozco desde hace bastante, fue pedido en el departamento de Río Cuarto para que viniera a trabajar de segundo jefe acá de la comisaría, un oficial que se ha desempeñado en varias funciones, en el trayecto de su carrera, en una de esas tuvo muchos años en drogas peligrosas, en robo y hurto, así que tiene bastante experiencia, y bueno, fue pedido ahí para el departamento de Río Cuarto para que me secundara y realicemos todos los trabajos acá en Vicuña Máquina. Walter, sobre el tema, ¿proviene de dónde este hombre? Este es nativo de la ciudad de Huincarrenanco, bueno, toda su carrera la hizo en Río Cuarto, ¿no es cierto?, y la mayor parte en lo que es drogas peligrosas. Es decir, ya tomó función aquí. En 9 de las mañanas se presentó acá en la comisaría y a partir de hoy, ¿no es cierto?, está escrito por 90 días, bueno, y a posteriormente posiblemente se queda acá en la comisaría, ¿no es cierto?, y le den el pase.